Gracias por ver el video. Corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, ciento noventa. Radio TV punto MX presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Buena Vida. Es un gusto que estén con nosotros en este enero, a mitad de enero, que prácticamente todavía seguimos con los estragos de los fríos. Por ahí, este clima cambiante que enero, pues a veces uno no sabe ni cómo vestirse. Soy Roberto Yañez y saben que en La Buena Vida a las cinco de la tarde estamos todos los viernes, los martes. Y por supuesto, para los que se siguen de largo en la noche, también nos pueden ver. Y por supuesto, también en YouTube o si no, directamente en el portal de Radio TV punto MX. Y pues hoy tenemos, no sé, ya saben que aquí, eso de la dieta en enero está muy rudo aquí en La Buena Vida. La verdad porque, pues se antoja lo que traen, se antoja lo que de repente me vienen a contar, lo que nos comparten precisamente, pues la gente y los invitados tan especiales como es Liz Vega. ¿Cómo estás? Mi querido Roberto, un placer, un gusto verte, ver a nuestros amigos otra vez. Sí, seguimos con algo de frío y yo creo que es un buen pretexto para que viajemos también por los grandes placeres como es comer rico, delicioso. ¿Por qué no? Hay que seguir. Total, ya se está acabando enero, ya empezaremos en febrero. Pues mira, por lo menos ya tengo la intención. Hoy estaba, ayer estaba leyendo que para empezar una disciplina, sobre todo los que tenemos ese problema de que te tomas la hora de ejercicio. O sea, que empieces con este, haciéndolo un minuto. O sea, o que leas un libro, o que hagas este, la meditación, o que hagas el mini ejercicio, pero diario. Y entonces es una forma de una técnica japonesa para que después tú puedas atenerla. Pero por lo pronto, la verdad yo tengo mucha hambre, Liz. Pues fíjate, vas a ver. Tengo mucha hambre y ustedes van a ver por qué tengo hambre. Sí. Tengo mucha hambre. Tengo mucha hambre. Oigan, pues, ¿cómo no uno va a estar con hambre? Oigan, a las 5 de la tarde, en viernes, uno ya comió. Y de todas maneras, aquí Liz, que se caracteriza por llevarnos a lugares maravillosos, en donde, bueno, a uno lo tratan mejor que en mi casa. Oigan, y eso que pago en mi casa. O sea, eso que pago en mi casa. Y que yo, ahí, ahí, bueno, más bien la que tengo, la casa para la que realmente vive ahí, que es la sirvienta, ¿verdad? Pero bueno, oigan, este lugar tiene 36 años, nada menos, es una tradición y está en un lugar enclavado en uno de los lugares más icónicos de lo que es el estilo aquí en México. Y, pues, esteca, terraza, gil. Así es, esteca, terraza, grill, y a mí me da mucho gusto. Pero, sobre todo, bueno, ya abrimos apetito, qué bueno que comiste. Ay, no. Porque de aquí nos vamos a ir a cenar alguno de esos platillos, por supuesto, mi querido Roberto. Oye, pero ¿sabes a mí qué me gustó del lugar? Sobre todo de que de repente te venden como que, ah, pues, fíjate que te vas a pasar muy padre, que vas a comer rico y que no vas a gastar mucho. Y, pues, resulta que en una de esas falla alguien. Ajá. Alguna de esas. Pero me encontré con la buena noticia de que el anfitrión, pues, es un heredero de toda la tradición restaurantera aquí en el país. Y, pues, Roberto Alvarado está aquí con nosotros para comentarnos lo que es esta experiencia. Y, sobre todo, fue un gran anfitrión porque hasta en ese momento inventaron platillos que no perdieron la esencia de lo que es teca. ¿Cómo estás? Bien, Roberto. Gracias. Gracias, Lidia, por la invitación. Un placer tenerte aquí, ¿no? Oye, pues, este... Ese día me llevé una grata sorpresa porque en cada una de las mesas se encontraba un diferente ambiente. O sea, no tanto porque había una diversidad de personas. Pero porque cada quien estaba como que no se quería ir. Eso me llamó mucho la atención. De hecho, yo llegué a las dos y me fui como a las nueve de la noche. Oigan, como... O sea, fue una comida muy rica. ¿Qué es lo que hace este lugar para que la gente diga, vamos? ¿Qué consideras? Digo, aparte de que tú... Híjole, decirte de una sola cosa, en particular no. Yo creo que es una suma de varios factores. Sí. Tratamos mucho de cuidar el tema de la comida, de cuidar el ambiente, de cuidar este... Los baños. Déjame decirles también porque... Los baños. Yo sí soy criticón para... Siempre he dicho, o sea, quieres saber cómo está preparado tu alimento, checa los baños. Es cierto. Sí, es un tema que también tratamos de ponerle atención. Pero cada una de las áreas, o sea, sí está interesante porque desde que llegas, desde el ballet parking, o sea, te facilita, es amable, tienes una... Tienes... Bueno, así que puedes tener áreas adentro, puedes hacer áreas donde puedes fumar. Sí. Pero sobre todo tienes una variedad, vamos a decir de platillos, una carta ecléctica. ¿Cómo ves? Sí, mira, tenemos de todo, venimos trayendo algunos platillos tradicionales de nuestras raíces, como empezamos en este tema gastronómico. Cierto. Y bueno, pues al final hay que estarle cambiando, hay que estarle modificando cosas, que al fin el mercado se va moviendo, hay que irnos actualizando. Y pues tratamos de darle a todos un poquito de gusto en todo, ¿no? Fíjate que una cosa, Beto y Roberto, ahora sí que los tocayos están aquí. Los tocayos estamos aquí. Queridos amigos, una cosa que a mí me encantó y me ha encantado, tú eres más joven, pero yo voy a tener un recuerdo, ahora sí que no es déjà vu, pero es un déjà vu a gusto, desde que era Tecama Charlize. Y desde que estaba como original dueño propietario, pero además que empezó verdaderamente desde jalar mesas y atender a la gente, su papá, don Roberto Alvarado. Y han creado un grupo que es el grupo Roal y ahora por eso se llama Teca Terraza Grill, pero me encanta que siguen conservando y tú lo, yo te lo dije desde el primer día que regresé porque yo sabía que existía y seguía regresando, pero tenía rato de no volver. Y ahora que regresé y tienes esa terraza maravillosa que desafortunadamente fumo, ¿verdad? Pues ni modo, algún defecto tendría uno que tener. Pero me encanta que ahí puedes fumar, te atienden divino y es toda una inversión que además se ha hecho, pero conservan todo lo que, el espíritu con el que nació. Me encantó una frase que leí, Beto, que ustedes son comida internacional, pero con profundas raíces mexicanas. Y yo dije, ay, todo el mundo se inventa cosas. A ver, vamos a ver si de veras siguen conservando, porque yo lo reconozco, esas raíces mexicanas, y no solamente las siguen conservando, sino que las han exacerbado con platillos deliciosos nuevos, pero siguen manteniendo, ¿qué tal? Mi queso al cilantro, mi platillo favorito de la vida y el amor, y mis sociores 4-4. Ah, sí, sí, sí. Son de los clásicos que tienen 30 años. Deben de empezar. Y no los cambian, ¿no, Beto? No, 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 es un platillo que sigue gustando mucho. Es un platillo que se inventó, pues sí, hace treinta y tantos años, Carlos Anderson con mi papá lo hicieron. Así es, Carlos Anderson. Y gusta, la verdad es que sigue siendo parte del paladar de nuestros clientes. Oye, pero entonces tienes un, ya, bueno, el restaurante ya tiene una tradición y lógicamente debe tener ya una amplia cartera de clientes o de comensales que se reúnen cotidianamente, o por lo menos una vez al mes, no sé, o incluso hasta con mayor frecuencia, ¿no? A la semana. Yo estoy casi seguro, porque el mismo ambiente te lo permite. Fíjate que es padre, porque es un tema en donde la gente va a comer, pero además de ir a comer, es encontrarse con sus amigos, es reunirse con su gente, y se va volviendo un ambiente en donde hasta el que no se conocía, está sentado en su mesa, de repente ya los ve sentados juntos y dice, oye, ¿y ustedes en qué momento se conocieron? Ah, pues es que nos vemos aquí dos veces a la semana, pues ya se sientan juntos a comer, ¿no? Oye, chicas muy guapas, señores muy guapos, debo de decir. Sí, además también para aquellos que, o aquellas que de repente quieren ampliar su círculo social, ¿verdad? Así es. Pues pueden asistirlo, miren, este es uno de los salones que, esta es la parte de arriba. De arriba, esta es la parte de arriba. Que está muy, este, oye, ¿en qué se inspiraron para la decoración de cada una de las áreas? Mira, tratamos de conservar la esencia, como bien decías, Tecama Charlys, como empezó con el tema de la comida mexicana y demás, este, en donde lo que Carlos Anderson trató de darles, y uno de los platillos más vendidos y muy sencillo, que son las quesadillas y las chalupas. Ay, sí, tan ricas. Y este, exactamente, y los sopes, eran, eran platillos que no podías comer, que no comías en un restaurante. Te tenías que parar en una esquina. Sí. Para poder, este, para poder consumirlo. Sí. Y este, y empezamos a traer un poquito de, de, de comida de calle. Eso. Bueno, ahorita con esta transformación que tuvo, con el cambio y la transformación del nombre y todo, tratamos de conservarle sus detalles de decoración, sus detalles, este, inclusive mexicanos y todo, pero quisimos darle un toque más, más tipo mercado, más tipo una bodega, más tipo una fábrica. Sí, es un, es un concepto high-tech de, de bodega, de fábrica, que, que está tan en boga en diferentes lugares, pero que tienes áreas que no puedes cambiar. Tienen una gárgola, por ejemplo, tienen una bomba de gasolina muy antigua. Yo se lo comenté de otro de los, de los feudos que tienen, que es el Carlitos. Sí, claro. Will and Garden en Cuernavaca, que, por cierto, fue la casa de Uruchurtu. Ah, mira. Que fue, obviamente, regente aquí en la ciudad. Sí, sí, sí. En la mera entrada tienen una máquina registradora, que es una joya. Y le dije, Roberto, ¿qué hace esta máquina aquí? Tendrías que tenerla cubierta. Y dice, no, es parte de, de, de la esencia del lugar. Permiten que la gente tenga este acercamiento a lo antiguo, que es bello, a lo actual, a lo ecléctico, como tú muy bien dijiste. Sí. Y en un ambiente que te sientes entre amigos. Y a mí eso se me hace muy padre. No, de hecho, sí. A mí me llamó la, la atención la, pues, la variedad de los platillos, los sabores. Oye, perdón que lo diga, eh. Digo, beban con, con moderación y si no tomen un Uber. Pero, la verdad, oye, los tragos muy bien servidos. Eso a mí me encantó, Roberto. No, todo, todo, todo. O sea, yo me acuerdo que. No nos, no nos andamos con miserias. No, exacto. No, 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 servimos bien. No, ni en el trago. Y no caro. Ni en la bebida, como dice acá. Sí, bueno, ni modo. Pero, este, pues, sin el trago. O sea, ni siquiera en el precio. Porque eso me llamó también la atención. Para estar enclavado en un lugar que es de una sola, social, económica, pues, alta. Sí, que esté Camachalco. Estamos hablando de que es bastante amigable porque está en un área que es muy fácil llegar, sobre todo. Y que permite que, ahora sí que incluso gente que esté alrededor, ¿verdad? Vaya. Vaya, porque el lugar te invita. Yo creo que ese es uno de los grandes atributos que tiene el espacio del restaurante Teca Terraza Grey. Mejor no lo pude haber dicho. No, es que... Oye, ¿no lo viste? Es que no te ha tocado. Porque a mí me tocó hace poquito que estuve, gracias a Dios, ¿verdad? Estaba lleno y qué bueno. Y de pronto veo a Roberto Alvarado, al propietario, ¿verdad? Lo veo con su mandil y con su, este, su, su gafete que decía, Roberto, este, entrenamiento. Y le digo, ¿cómo, Roberto, entrenamiento? Dices que no encontré otro gafete. Pero para que sepan con quién están tratando, eso es muy padre. Oye, Roberto, oye, Concho, oye, Frank, porque eso es muy padre. Fíjate que lo que estás diciendo es muy interesante porque al siguiente día ya me encontré a uno de tus chefs aquí en la condesa. Y él me saludó, o sea, se detuvo a, digo, ahorita no recuerdo el nombre. Pero mira. Sí, este, era el que andaba repartiendo los chocolates, o sea, las, 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 las monedas estas. Ay, Rafa, él es el gerente, Rafa. Pues sí, bueno, Rafa. Fíjate, el gerente. Un beso. Y de hecho, este. Y le encanta cocinar, por eso también es parte de Chef. Sí, cocina divino. Y entonces me lo encontré y yo dije, ah, mira qué tal, dije, mira. O sea, eso habla de que si hay una forma de que te fijas en quién va y en un momento dado, bueno, que afortunadamente tienen buena vista y memoria. Sí. Porque yo igual me los topo de frente y ahora sin lentes. Sí. Pero bueno, este, sí vale la pena que vayan y que se den una vuelta. Estamos en la buena vida, estamos platicando aquí con Liz Vega, que como saben, siempre nos trae esas novedades, tanto de viajes como de esos restaurantes tan exquisitos como lo es el Teca Terraza Grill. Regresamos. 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 Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos Radiotv.mx Radiotv.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos Radiotv.mx Oigan pues estamos aquí. Deberían de quedarse cuando nos vamos a corte porque se pone muy bueno y nos tratamos de cosas. Hasta de los tintes que nos ponen. Ah si yo sobre todo yo no es cierto. Oye Roberto pues tú una tradición porque prácticamente tú creciste entre cocinas ¿no? ¿O cómo? O a ver. Sí, intelectualmente sí. Aprendí a caminar en el Harris de Cuernavaca en esa alfombra un poquito este pisoteada. Sí, qué bárbaro. Y caminada. Oye, de repente puede ser, digo y esto lo digo porque para la gente ha de suponer que ha de ser muy fácil cuando tú ya traes pues un legado. Vamos a decir en este caso toda la experiencia de tu papá y por la oportunidad de hacerte de continuar con la leyenda de lo que es. Pero no es fácil ¿verdad? No, no, no. Supongo que es una responsabilidad más. Es más grande, es más grande porque al final pues tienes este. Te tiene que usar. Siempre hay. Bueno eso no me queda la menor duda. Pero al final tienes ahí el punto de comparación y tienes como que el hilo muy alto ¿no? Sí, porque tu papá. Sí, con todas las cosas que ha hecho. Sí. Llega un momento en que dices bueno a ver espérame pues si no son competencias ¿no? Tú traías tu forma de hacer las cosas. Claro. Yo traigo la mía y pues cada quien este la va haciendo ¿no? Sí. Sí, sí es un poquito pero padre. La verdad que ya que te metes en esto ya no te puedes salir. Sí. Te envicias. Es que sí. Pues lo que pasa es que como si tú, yo te sentí de hecho este digo uno tiene la manía cuando se dedica a esto de andar comunicando. De estar viendo a la gente mientras saben que no los vemos. Claro, claro. Entonces este nunca te sentí como en otros lados como digo ya están en sus cinco minutos de relaciones públicas ¿no? Ajá. Oye yo te sentí que estabas en tu casa, todos son tus amigos. Y cuando no te parabas alguien te saludaba, alguien decías. Entonces la cordialidad incluso me llamó mucho la atención para con la gente que trabaja contigo, lo cual sí hace de lugar un ambiente. Y esto no es una, yo lo estoy leyendo precisamente lo que son los valores corporativos y esta cuestión de trabajo de equipo, de comunicación, lealtad, honestidad, compromiso, responsabilidad, servicio, actitud positiva y calidad. Y el desarrollo personal lo vi nada más en el momento 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 en que yo me fui a comer con ustedes. Qué bueno que lo notaste, qué bueno que lo sentiste. Así se nota. Al final son cosas que no hacemos pensando en hacerlas, simplemente las hacemos. Ajá. Se te vuelve un modo de vida el ser restaurantero, este, así como tú. Pero restaurantero como ustedes, porque en otros lugares pretenciosos de acá son un asco, ¿eh? No te digo, o sea, llegan y te saludan. Hay de todo, hay de todo, hablabas que no. Y yo creo que, que sí es importante el ambiente que se genera a nivel, este, en el área de servicio que te permite a ti como comensal sentir que estás a gusto. Y la prueba es de que pues estuve ahí seis horas. O sea, eso impresionó. Estábamos a gustísimo. Es que más que venderte, y más que venderte una comida, venderte una bebida, lo que te estamos vendiendo es un momento. Lo que te estamos vendiendo es una experiencia. Lo que queremos que tú vivas y tengas es una experiencia. Para comer bien, te vas a casa de tu abuelita o a casa de tu mamá. Ajá. No te creas. Si lo quieres ver. Si lo quieres ver. Me van a ponerlo a dieta. Mira qué rico. No, 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 no. O sea, ¿cómo se llama este platillo? Es un salmón al grill. Oh, bueno. Al grill. Es un salmón, oye, pero igual le ponen este, al no sé qué. Este es uno de los deliciosos, aunque se le ensucian a uno de los dedos, las costillitas barbecue. Con este se van a chupar los dedos, de hecho. Ay, sí, así, divino. No, no, no. Es una delicia. Los huesitos barbecue. Sí, huesitos barbecue. No, pues con esas fotos, bueno, ¿cómo uno no se va a aplicar? Pero es que así las comimos y así las vimos. Eso es lo que me encanta, que no es de... Unos buenos años haciéndolos. No están retocados, eh, garantía. Yo vi cuando lo estaban tomando ese día la foto, eso, y hasta me acerqué ahí de metiche y dije, ¿qué están haciendo? Miren, ahí están las hostiones. Ay. Esos, por favor, pídanlos. Los 4, 4, 4, son mis favoritos. Pídanlos con eso, empiecen porque sí vale la pena. No, yo sí me voy a cenar ahorita terminando, eh. Lo siento, aunque sea una cena temprana, era tipo gringa, yo sí me voy. Mira, obviamente lo que tú mencionabas, ¿no? Las chalupas. Esta tradición de que de repente uno tenía que irse a comer los sopes precisamente con la señora que hace los sopes, ¿no? Sí, no. Y sin la higiene, y aquí es lo sabroso y lo limpio. Ve las quesadillas, eso me encanta. Bueno, esas quesadillas están deliciosas, que son un poquito como empanadas, ¿no? También. Pero es de maíz, maíz, y fritas en el aceite tradicional, eso me encanta. Y al momento, una cosa que me... Son integrales. Sí, bueno, integrales, se te quedan integradas. En algunas partes del cuerpo, en la panza, en los brazos, en el cuello, en todos lados. Por eso decía yo que en febrero... Y por eso ya empecé mi minuto de ejercicio, como ya por eso me cayó muy bien. Eso estuvo muy bien, ¿eh? No, en serio, dije, pues bueno, le voy a seguir la técnica. Mejor eso que nada. Cuando me preguntan, ¿qué estás haciendo ejercicio? La técnica japonesa. Mira, estos pernuchos son nuevos, nunca pensamos que fuera a tener la aceptación que tienen. La verdad es que... Fíjate, de comida yucateca que no es nada fácil, ¿eh? Y son platillos que estamos a lo mejor acostumbrados, pero gustan. A la gente le encanta. Siempre estamos metiendo platillos, estamos metiendo unos 10 platillos. Ese es el filete al mezcal. Va en una piedra de sal del Himalaya. No, sí necesito mis lentes. Y este, se flamea el mezcal y le da un sabor, porque primero se hace al carbón. Déjame anotarlo, porque esto... No, me acuerdo de lo que dijiste, pero del mezcal sí. Filete al mezcal, es que nos gusta el mezcal, además. ¿Te acuerdas ese día que muy buenos mezcales estuvimos tomando el IVA? Yo no había oído ese mezcal y me gustó mucho. Sí, correcto. Que es un queso empanizado a la plancha con cascara de papi y salsa verde. Te haces unos taquitos con tortilla de harina. Divino, divino. Con eso empiezan a hablar, se los juro. Sí. Un molcajete, que también es bastante tradicional. Pero además, es un molcajete que está súper bien servido. A mí eso me llamó la atención. ¿Cómo logran que sea...? Es un platillo que en Europa ha gustado mucho. Es lo que te iba a decir. En los restaurantes que tenemos allá... Ah, por cierto, tienes allá, ¿verdad? ¿Cuáles son? Tenemos allá Mestizo. Mestizo Londres. Claro. Mestizo Madrid. Y ese platillo... La gente... Yo no sé si es hasta lo exótico de la piedra. Todo. Sí, todo. Debe ser, porque para nosotros es muy común, pero allá no. No, no, no. Y sobre todo gente que ha viajado. Claro, claro. Oye, esto sí lo vi en México, esto sí lo conozco, ¿no? Claro, por supuesto. Que el tema de la comida auténtica mexicana en Europa... Que ahorita está de moda, nos costó trabajo al principio, pero ahorita... Hacen fila, yo sé. Sobre todo Mestizo Londres, ¿sabes a mí quién me dijo? Unos amigos americanos... Sí. Que fueron a Londres y me dije, y les encanta México, oye, hay un buen lugar donde comer, y yo me acordé de Mestizo. Dije, hagan su reservación, porque si no, no van a entrar, está lleno. Llegaron, eran seis, cenaron divino, cenaron tres noches seguidas ahí. Porque, bueno, además, con todo respeto, la comida inglesa, pues no hay una gran cocina inglesa. Tiene todo el mundo, pero... Pero la inglesa no se caracteriza precisamente por eso. No, en cambio, por otras cosas te la creo, pero la comida es horrible, perdón. Sí. Pero ellos fueron tres noches seguidas, porque les encantó, porque yo estaba comiendo en México. ¿Cómo le hacen? Y fíjate que el saborcito... Llevarse las cosas, o sea, tener los ingredientes. Se consigue todo allá, excepto los mocajetes, y nos fuimos llevando en maletas poco a poco. Poco a poco. Este pago de exceso de varios viajes, pero... Son piedras. Ir haciendo ejercicio, exactamente. De un minuto, no, de varias horas. De varias horas de vuelo. Este, y la labor que ha hecho mi papá ya... Increíble. Este, con Marisol, con su esposa, la verdad es que mis respetos, ¿eh? Lograr meterse en ese mercado tan complicado, porque efectivamente, como dices, en Londres no hay una comida buena, típica de ellos. Pero con tantos restaurantes del mundo... Exacto. Que hoy estén posicionados, ha sido todo un logro, ¿eh? Yo creo que además, tienen incluso reconocimientos, de eso sí me acuerdo, incluso de la Casa Real, porque... Y además, de la Embajada de México en Londres, ellos sirven muchos de los banquetes de México. Ah, ok. Que esto tiene mucho que ver porque son los ingredientes auténticos con recetas y la cocina auténtica mexicana. Y eso a mí me enorgullece muchísimo. Yo respeto mucho todo ese tema de las cocinas fusión de diferentes países, pero ¿qué más que lo que tenemos que es tan delicioso y que lo tenemos aquí en México, por ejemplo, puede ser también un tema incluso de conversación a nivel mundial, ¿no? Sí, sí, es cierto. Yo creo que es importante. Es padre experimentar con nuevos platillos, con nuevas recetas, ponerle diferentes ingredientes, pero regresas a la base. Es lo más importante. Regresas a lo que ya conoces, con lo que crecimos, ¿no? Esa parte es bonita. Pues eso se nota precisamente en teca, terraza, grill. Es correcto. Eso sí te lo puedo decir. Y eso, la verdad, les invito para que vayan. Ay, ¿cuál es el horario que recomiendan? Abrimos a la una de la tarde. Desde la una, o sea, ¿pueden ir a comer temprano? O sea, ¿pueden ir a almorzar? Desde la una en punto estamos abriendo y cerramos a las doce de la noche la cocina. Hay una... Ya se se quedan, este... Luchándose los mezcales del filete que no se... No, si vamos a cenar, no vamos a ir a las nueve de la mañana. Ahí tienen que apostarse, ahí tienen que apostar precisamente con la gente. Este servicio para que, para que se queden un ratito más. No, bueno, si quieren, si quieren, este... Tienen un salón, por ejemplo, si quieren ir, perdón, tienen un salón... Ah, el karaoke, el karaoke. ...donde pueden hacer una fiesta para los amigos. Entonces, esa es precisamente esta área que si les gusta, pero no, mejor que nada más quiero estar con mis amigos, entonces, verdad que ahí... Es un complemento. Tenemos el mismo La Canteca. Ahí está, mira. Es un piano bar. Ah, mira. Ya comiste, ya la empezaste, pues ahora... Síguela. Ya la aprendiste, ahora cántale, ¿no? Por si quieren entrenarse para La Voz México, ya ven que están en casting, entonces, pues, llegarle primero a La Alteca Terraza Grill. Ahí van a salir talentos. Por lo menos, por lo menos salen entonados, eso sí se los puedo garantizar. ¿En qué dirección están, Beto? Porque yo sé llegar, pero... Fuente de Trevi. Fuente de Trevi 4. Fuente de Trevi 4. Es correcto. Sí. Cerca del hipódromo. Ajá. Ah, es cierto. O puedes subir... Es industriabilitar. Es en la zona comercial, precisamente, o la primera zona de Tecamachalco, la que van a encontrar en esta parte donde se junta Lomas con Tecamachalco, o sea, ahí está, ahí es la zona de bancos y está muy fácil llegar. Y pues sí, como dice Liz, le recomendamos los sostenes 4x4, los tacos de ribeye, el queso cilantro, el taco rangel, la ensalada... Bueno, la ensalada de Tecamachalco es un clícico, a ver... Y ahí sí la preparan a la mesa, que eso me encantó, ¿eh? Sí, eso está padre. No de echarle de bote, ¿no? Sí. O sea, en la ensalada de... Hemos tratado de no perder esa parte de hacerte tu ensalada de mí. Ah, bueno, sí, eso está bien. Además, esta parte, hay mucha gente que le encanta esta cuestión, como de estar viendo cómo preparan tus alimentos, ¿no? Y sabes qué a los niños, les llama mucho la atención. Ay, sí. Tenemos una bonera de juegos para niños, los fines de semana, esa parte jala muy bien. Sí. Es, desde que abrimos el Carlitos en Cuernavaca, en el 91, tenemos el tema de cuidar a los futuros clientes. Obvio. Que son los niños. Obvio. Con las niñeras, con las manualidades, con el payaso, con todo. Y este... Y entre que guardo tenemos... Y luego los mismos niños están entretenidos, en vez de estar viendo al payaso, están viendo cómo hacen las ensaladas. Claro. Fíjate. Y hasta luego les ponemos un suborrito y algunos se ponen ahí a hacer este... Como chefs. Ya por lo menos ya vas definiendo quién va a atender y quién va a ser chef y quién va a comer. Y quién va a ser como yo, puro tragón, solo tragón profesional. No, pero está padre, ¿eh? Y además esta parte de que se pongan a dibujar sobre el mantel. Ah, eso me encantó. O sea, también eso está muy, muy interesante. Porque te ponen un papel, es tu papel, y crayolas. ¿Eso de dónde salió, Beto? Se me hace muy... Carlos Anderson lo empezó en el Carlos Chalice en Ixtapa. Cuando teníamos al Carlos Chalice en Ixtapa, ahí empezó el tema del papel. Fíjate. Bueno, y hoy en Ixtapa tienes... Era un papel de atrás. Aquí ya metimos un papel bond. Blanco, pero divertido. Sí, menos rugoso. Para el tema de la comida, se siente un poquito más limpio. Claro. Y no hay persona que no agarre una crayola o pide una pluma y se ponga ahí a hacer cosas, ¿eh? Claro. Es una catarsis. Pero no es por falta de... O sea, pero no es por falta, perdón Liz, porque se tardan mucho en servir, ¿eh? Sino simplemente porque es un divertimento. Espero que no, déjame poner... No, 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 luego más tardas en llegar que en lo que ya tienes... Ahí están las crayolas, mira, justo. Oye, esto, el caldo de camarón, a ver, ¿cómo es posible? Aquí es donde yo veo... Es para abrir apetito. Pero qué lindos, yo el día que me lo traigo dije, no, yo no pedí caldo de camarón. Es cortesía de la casa. Correcto. Tu caldito de camarón, tu verdurita para nada que no sea engordante, sino verdura con un dip muy rico. Cortesía de la casa. O sea, tú dime dónde ya te dan una cortesía de nada. O ya de entrada, no. Te cobran hasta el pan. Vamos que no. Eso se me hacen buenos detalles. En toda la cadena rural del grupo, ¿hacen este tipo de atención para el cliente? Sí. Yo creo que sí logras lealtades. Le ponemos mucha atención al meditado, cuidando todos los detalles. Qué padre. Oigan, estamos, yo les invito a que vayan de lunes a domingo. Yo también los invito a que vayan, nos esperamos pronto por ahí, que viven la experiencia. Totalmente. Entonces váyanse al Teca Terraza Grill para que prueben todos estos platillos que están hechos con una base en la cocina mexicana, con una tradición de servicio que ha hecho que precisamente el sello de Roberto Alvarado, pues... Y de todo el equipo. Y de todo el equipo. Digo, también. Digo, no, por eso, pero sí tiene que ver y felicidades. Un capitán de barco. Pues un saludo a todos los que están ahí trabajando porque la verdad se hacen que uno vaya y vaya a comer y se sienta muy a gusto. Bueno, si no fuera por el equipo que tenemos, no podríamos estar aquí ahorita sentados platicando con ustedes. Gracias. Oigan, pues estamos en La Buena Vida. Muchas gracias, Roberto, por haber estado acá. Gracias por la invitación. Y pues esperamos que acá vengas las veces que quieras. No, no, no. Llámese el caminito. Yo encantado. Qué bueno. Muchas gracias. Igualmente. Oigan, regresamos. Estamos en La Buena Vida. Liz. Mi querido. Gracias. 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 Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV.mx Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV.mx Adiós. Radio TV.mx Gracias por ver el video Deja que la imagen alcance tus oídos Gracias por ver el video Deja que la imagen alcance tus oídos Radiotv.mx 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 Aliotv.mx Radiotv.mx muchas mándenme revistas por lo menos sean envidiosas tú si leías que bueno por supuesto y desde mi mamá y bueno y luego desapareció es que yo eso no entendí pero la acabo de volver a ver y me fascinó vamos a enterar del chisme pues mire vamos a lavar el chisme no cualquier cosa el protagonismo no no a ver cuéntanos como es que revive o que onda con Ken y después obviamente aquí la reina del principado nos comentará exactamente el lujo que acá también vende bien la piña acá también la piña se le da rapidísimo pues hace un año año y medio la revista Kenna original fundada por Kenna Moreno desaparece porque desaparece Grupo Editorial Armonía que era de su propiedad era una empresa familiar entonces el título se queda ahí como varios que se perdieron pero la editorial de armas venezolana que está afincada en Venezuela decide recuperar el título esta editorial en México hizo algunas revistas juveniles para adolescentes en su momento entonces tenían oficinas aquí y querían retomar un título importante compran Kenna y la hacen revivir contratan a Cristina Rey como director editorial felicidades Cris y a Dolores a Dolores Mateos que era mi hombre lo leí que además es una periodista maravillosa bastante cool y que sabe encontrarle un twist el twist exactamente a la información y llega con artículos ya desde ahí bueno ya es una garantía claro claro y sabes que la revista pero columnistas maravillosos no es que si es lo que te iba yo a decir no es solamente quienes son los editores pero es además quien realmente va haciendo la historia que se escribe mes a mes cada 15 días y el día a día y no es darte coba Gabi tú lo sabes que yo te quiero mucho pero sobre todo te respeto mucho profesionalmente y no es fácil hoy en día encontrar personas como tú como veo a Roberto como editor es la verdad los guanabís no me alcanza todavía Gabi no es que no 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 es que en serio con todo respeto lo digo chicos ustedes que creen que ya llegaron no se me maren en el tabique porque he visto cada torre alta según caer fíjate que un día podríamos platicar de esta cuestión la falta de humildad no 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 es que es muy chistoso porque luego piensan que los espacios son así de es la verdad ya después esta como llamaban a las editoras florero ay fernando toledo les dice editrices fernando saludo si editrices de repente vino una bola ahí de editrices editrices es que si auxilio ahora si yo y de piartrices también ah no ese es tema ese si me lo tienes que dejar a mi si las piartrices voy a tener con que lavar con sosa caustica hay que hay que explicarle a tu lejos bueno también hay otras que son piartrices socialitrices también es que básicamente son hechos de inventadas que no saben hacer nada y que están bien buenas y bien guapas o buenos y guapos o que piden la ropa prestada y luego se van y luego se van o la regresan manchada no hemos sabido que horror y este y que pues la neta nada más andan acá mamaseando o como dicen mamaseando en la fuente automotriz padroteando o mamaseando según el género y pero me voy a mi pregunta así esto es mamasear así de ah los mentados selfies yo que tengo bracito corto me salen las arrugas yo también aplico la selfie pero no ando mamaseando hay niveles yo no puedo no es que a ver hay niveles o sea se puede mamasear pero que tu trabajo que tu trabajo no sea mamaseado exacto porque mamasean y bien trabajan puedes escribir y mamasear sí como aquí tu reina como tu como usted comprenderá aquí a mi derecha en ese orden en ese orden así debe de ser hay que chambearle pues sí y una vez que te traen es que ya nos fuimos por todo lado de la vida y el amor ya buzón de quejas la buena vida sí usted está sufriendo de un piar que no hace su chavo que no deja sus cosas y se va de viaje llámenos bueno aquí nadie bueno lean Kena por favor a todos se les quiere a todos se les quiere que además nada más quiero decir por último que Kena en mi opinión no 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 nos queremos en mi opinión Kena llegó a tomar el nicho que dejó vacío vanidades porque es una revista que destrozaron que la la editriz que estuvo un año la hizo pedazos entonces fíjate que era un título extraordinario y además que era de toda la vida ya no te podías zafar de vanidades un título fundamental de televisión porque tu abuelita ya la había comprado con la tarjeta y seguía en la misma dirección y te siga llegando la tarjeta la revista además de que tenía un contenido fue de las primeras revistas femeninas cierto Kena vanidades cosmopolitan bueno pues yo creo que Kena llegó por ese nicho y ya veremos si 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 también me gusta que le hayan cambiado el título en cuanto a la tipografía la tipografía el diseño eso todo muy fresco es una revista no para señoras es una revista para mujeres cool pero con 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 cierta categoría con cierta cultura no es para cualquiera es una revista muy buena está padre la verdad es que vale la pena si lean la columna estilo México bueno estilo México leanlo ya saben que Gaby con el principado ya nos deja ahí fascinados con en el en el portal de Guilty Co verdad saludos agrario porque me encanta me encanta el trabajo que haces con este proyecto que cada vez crece mucho más pero bueno esa es la ventaja de ser cuando uno tiene una pluma como es Gaby este es un spin off del principado si es un spin off si pero oye pues que nos depara este año dentro de las altas esferas y de las media altas y de los que parecen que son altas en la sociedad bueno pues como ves como cerraste el año a ver como cerró el año la alta sociedad porque todavía están de vacaciones en Acapulco estos si algunos si estos si o sea hay unos muy muy que todavía apenas están aterrizando ahora con el avión sote este el Airbus el Airbus 380 de France que nos decías a ver a qué vas cae en mi azotea y me la aplasta no oye como un paréntesis rapidísimo no se asusten que nadie se preocupe se tuvo que hacer una cuenta cuenta chismele ella viene llegó de París en ese avión fue invitada fue la primera fue la primera o sea se fue de aquí a París la invitaron el Airbus 380 y la trajeron de regreso en la llegada del Airbus 380 lo cual judito un beso yo ya había volado como te conté el Airbus 380 pero de Emirates que la verdad mis respetos me falta el de Air France ahí les aviso que quiero ir yo también yo también vamos los tres podemos ir porque si no ya saben lo que les espera no no es cierto pero la verdad de perrito porque supongo que en ese en ese los perritos iban muy monos en una tabla divina oye dicen que animales ponzoñosos nos van a mandar en carga no oigan mientras nos calma se calman las aguas aquí en la buena vida regresamos si porque el tema de vernos ya nos desatamos ya nos desatamos Gaby cuenta por favor con Gaby Morales y estamos con Liz Vega regresamos Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes 190 deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes 190 deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX no deberían quedarse cuando nos vamos a corte porque algunas almas no se salvan oigan no estamos en la buena vida Liz Vega estamos platicando y pues aquí estamos interrumpiendo la bonita sección del Principado en la buena vida con la dueña nada menos que de esta columna Gaby Morales Casas a ver cuéntanos qué pasa qué pasa en este mundo que nos tiene tan preocupados no nos podemos vamos a hablar de cosas más trascendentales que o sea por ejemplo los restaurantes otra mala noticia ¿no? otra mala noticia ¿por qué? pues no es mala pero pues el restaurante Casis de Polanco va a cerrar o ya cerró no está abierto en este momento cerró en diciembre yo también cuando recibí el newsletter de que iban a cerrar me espanté y dije pero cómo si son extraordinarios chefs Alfredo Chávez Israel Montero por eso cerró no no es cierto no no cómo crees no no es cierto bueno pues muy bueno enseguida le hablé a Alfredo consternada y le dije pero cómo que vas a cerrar ¿no? y me dice a ver tranquila mi reina no voy a cerrar dice vamos a cerrar porque vamos a cambiar completamente el concepto wow qué padre platillo dice y vamos a asociarnos también con un nuevo chef no te puedo decir quién es este y pues qué puedo hacer entonces dice pero va a venir un nuevo chef también se va a integrar con nosotros va a ser un concepto totalmente renovado y lo que sí me dijo Alfredo es que pues hacía falta hacer cambios porque la obra de Mazarik acabó con muchos 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 comercios acabó con muchas cosas la gente pésimo la gente dejó de ir Alfredo me lo dijo y se dejaron de venir bajó muchísimo la gente dejó de venir a restaurantes todos lo padecimos entonces pues para traer de nuevo a la gente es necesario tener un twist es necesario hacer algo diferente porque sobre el mismo estilo no te dijo tampoco la tendencia sobre la que va a trabajar no no bueno ellos ellos en realidad no hace la tendencia es un poco rara porque el nombre era maya entonces tú esperabas comida yucateca pero en realidad no lo era era comida pues mexicana ingrediente fresco ellos apostaban mucho por los ingredientes locales traían muchísima muchísimo producto materia prima de fuera tenían un tienen un proveedor de carne extraordinario que cura la carne ya sabes este proceso de la carne curada y ellos la bautizaron como carne apache no y la trae y esta carne la traían desde me parece que desde Morelia de donde es él o sea tenían mucho esta tendencia a traer productos frescos de fuera muy orgánicos están muy peleados con todo el tema de gluten de transgénicos de azúcares refinadas entonces ellos procuran ellos procuran no cocinar con azúcar refinada con sales con no te ofrecen pan o sea tú llegas al restaurante pedías pan no te lo daban te traían otras botanitas mucha a mi me gusta el pan mucha semilla mucho pues sí pero otro en otro tema hablaremos de lo que produce el gluten pero bueno sigamos entonces bueno van a van a renovar y pues no son los únicos porque sabemos perfectamente bien que toda la gente emigró a la Roma toda la oferta culinaria se fue para allá y ahora se están abriendo las nuevas zonas ahora ya ves que la Santa María de la Rivera también ya la están como retomando y como todos estos grupos de hipster bueno los la Juárez lo que necesita es una buena pavimentada y luz es que sí de verdad no sé o sea es la primera zona que estuvo con los parquímetros yo primero vería lo de la seguridad también pero los parquímetros y desde cuándo están gastando no sé cuánta lana se están metiendo tanta lana y pues todavía no llegamos pero bueno ya no te interrumpo porque ya nos pasaron un bonito anuncio de que ya nos vamos de que ya nos vamos bueno entonces no es el único este casis que se renueva también llega una nueva oferta junto a Gusina sobre Masaric pasando Moliere el chef Vicente Torres que había sido propietario de OCA y que cerró hace ya tres años regresa a la escena restaurantera con un nuevo local se llama Garum que es el nombre de una esencia romana que del año de Julio César y las que siempre le ponen nombres raros a las cosas Vicente pero bueno Garum es un proyecto que ya se venía cocinando desde hacía dos años que le costó mucho trabajo levantar porque bueno quería que quedara perfecto impecable quería encontrar el lugar ideal está junto a donde era Diábolo lo van a estrenar ya en febrero el interiorismo está espectacular tienen mobiliario de Tom Dixon lámparas espectaculares es dorado muy en este no se imagina una cosa así toda kitsch y horrorosa tiene mucha clase es un restaurante muy chiquito para 40 comensales tienen la parte baja la parte de arriba Vicente va a ser el chef principal él va a estar ahí o sea no no va a ser como otros chefs que aparecen en San Pellegrino y luego no se paran en el restaurante ves como hay tanto mareado entonces también que estamos hoy que empezamos hablando precisamente de lo que era un buen servicio en un restaurante entrega los de Teca Terraza Grill vamos a ir vamos a ir Gaby te va a gustar vamos y también vamos al nuevo casis que abre también a finales de febrero al nuevo garum que abre en febrero y bueno pues Vicente saben que es un chef con estrella michelán en Europa es un chef vanguardista y bueno además es mi cuate no crean que me paga es mi amigo personal me ha cocinado en casa entonces sé muy bien de la calidad de Vicente no pues ya esos niveles y ya para que te cocinen en tu casa quiere decir que sí sí se aplica sí como no porque realmente son bien flojos los chefs los invites a tu casa te invitan a su casa y es te tengo un sándwich mamá no maestro es que también puede ser oye o sea imagínate no me importa te lo pasas escribiendo y luego te dicen oye me puedes escribir o sea le quieres pegar no pero si me pides que te cuente una patua aventura en una reunión te la platico no eso sí puedo hacer eso sí lo podemos hacer los tres nos sale re bien nos sale re bien y es nuestra chamba y lo hacemos así es entonces yo a mis amigos chefs les exijo que si me invitan a su casa a mí me cocina ok entonces ya saben invitaciones especiales para tú puedes ser piloto de pruebas de nuevas ideas y además con eso de que se te da la volanteada entonces la prueba de volante la prueba de manejo más bien porque la volanteada las pruebas de manejo en varios aspectos en varios aspectos cierto que para otra ocasión Gaby vendrá precisamente ya platicándonos sobre lo que pasa en el mundo del automovilismo porque acaba de pasar el salón precisamente de Detroit entonces hay que hay que enterarse y pues Liz próximamente pues ya estará platicándonos de todo esto maravilloso que es viajar y poder conocer y yo lo más seguro es que por ahí tengo unas preguntas sobre los aviones sí con gusto para que platiquemos toda esta y qué padre que ya te por lo menos ya conocemos digo gente que viajó judí de guerra y también Jackie Briceño que se fue precisamente a se fue a Milán vía París precisamente vía París y también María Alcocer la editora de ADE de Arquitectural Dayos también estaba en el avión también María subió mucha personalidad que próximamente por lo menos ahí estaremos saludándola oigan ya nos vamos claro Liz un gusto un gusto como siempre gracias a todos un placer Morales Casas y Liz Vega y Roberto ya nos esperamos la próxima en La Buena Vida ya saben aquí veanos y si no repitimos bye radio tv.mx transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes 190 deja que la imagen alcance tus oídos radio tv.mx ¡Gracias por ver! Radiotv.lx presentó